Sama con Sarlox, Sarlox Vendrá el fuego, baño, baño Uh-huh No da gastar nada, dale de nada Que no, que no, que no, que no, que no, que no Agrajo de algo Agrajo de algo Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.